Detectar a individuos como este que se hace una foto a sí mismo mientras corre delante de un toro es el objetivo de la medida aprobada para los Sanfermines de este año. Policías municipales revisarán después de cada carrera las imágenes de los encierros para detectar a los infractores. Tratamos de ubicarlos, de localizarlos, de quedarnos con rasgos personales o de vestimenta para poderlos localizar después y desde luego actuar con ellos según marca la normativa. Correros en cierros de Sanfermín tiene sus normas. Las más conocidas, no se puede tocar a los toros, no se les puede excitar, no pueden correr menores como este chico que iba con su padre y la más reciente, no se puede correr con ningún tipo de dispositivo de grabación. Hacer lo que hacen estos corredores es un recuerdo tan espectacular como perseguido. A mí personalmente me han llegado a clavar el soporte de una cámara de acción, de una GoPro, llegar a clavarme el tornillo en la espalda, alguien que estaba ahí empujando. Los policías descubrirán a los infractores en las imágenes. Después tratarán de localizarles con su descripción física o por la ropa que muchos repiten un día tras otro. Por cierto, las multas en Sanfermín se pagan en el acto. Los policías acompañan incluso al cajero.